Muy buenas tardes, gracias a la mesa por concederme la voz, compañeras y compañeros diputados. Estamos cerrando el ciclo de sesiones del último año de ejercicio constitucional y entramos además de la revisión de cuentas públicas, lo que hoy es más importante que nunca debido a que el gobierno en curso termine en unos meses y nada sería peor que terminar entre la misma opacidad que le ha caracterizado lamentablemente. También quiero mencionar que dulcificamos a propósito la ley de entrega-recepción, lo que permitirá que muchas cosas se pasen por alto y que las que de plano no puedan ser ignoradas carezcan de fuerza punitiva que impida la impunidad. Así que será un coser y cantar para las autoridades que entregan del modo que mejor les convenga y esa responsabilidad es nuestra y conviene hacer este esfuerzo de autocrítica pública porque la sociedad lo merece, aunque más merecería una ley eficaz que realmente impida que los malos manejos queden sin castigo. Estamos también en el proceso de nombrar a quien se hará cargo de la unidad de vigilancia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública porque hemos llegado al punto en que necesitamos un supervisor que vigile al policía, mientras el policía vigila al supervisor, aunque al final de todo quede en nada que reportar. Ojalá que al revisar la terna presentada no se tenga ya una lección hecha o planchada, como aquella que nos puso en jaque con la sociedad y que motivó que la autoridad federal reconviniera a este Congreso y ordenara reponer todo el procedimiento de selección del titular de derechos humanos por la vergonzosa condición de no existir condiciones de imparcialidad ni equidad, tal como lo asentó el juzgado federal. Al menos esta selección de la unidad de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que la podamos sacar limpia, lo más limpio posible, que no se perciba una imposición de algún familiar, de algún amigo o amiga, de algún compadre o de algún cómplice que pueda servir a los propósitos posteriores, porque eso sería un ejemplo que pudimos hacer en todos los nombramientos anteriores de los llamados órganos autónomos, a los que despojamos de la autonomía, haciendo con ellos un reparto de clanes, familias y grupos que no pasó desapercibido para nadie. Despojar a los órganos autónomos de su autonomía fue lo mismo que despojar a la sociedad de sus herramientas básicas, aquellas que deberían permitirle incidir en los asuntos importantes del gobierno. Y sacando a la sociedad de estas decisiones, se vulneró a la democracia, al Estado de Derecho, y se alentó a la corrupción y a la impunidad. Resulta gracioso en este contexto escuchar a candidatas y candidatos hablando de combatir la corrupción, de fortalecer la transparencia, de empoderar a la sociedad, y todo eso no tiene nada que ver con la realidad de nuestro Estado. Muchas gracias.